Si quieres saber cuáles son las 5 nuevas drogas más peligrosas del mundo, te dejo el link en la descripción, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete, te lo agradezco de antemano. Todos tenemos una imagen de los magos, como individuos misteriosos llenos de trucos y actos que desafían la lógica humana, despertando nuestros miedos más primitivos. Sin embargo, bajo el traje y el sombrero, hay seres humanos comunes y corrientes, susceptibles a cometer errores terribles que podrían costarles sus propias vidas. Dicho esto, hoy veremos 5 trucos de magia que salieron terriblemente mal y que fueron captados en vídeo. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Escapar de un contenedor lleno de agua, era uno de los trucos más populares del mago más famoso de todos los tiempos, Houdini, dicho truco, es imitado por muchos magos hasta hoy en día. Él es Spencer Hortman, un mago escapista de 28 años, quien estuvo encerrado dentro de una caja llena de agua durante más de 2 minutos y medio, sus extraños movimientos, alertaron a su equipo de que algo no estaba bien. Spencer estuvo cerca de la muerte, mientras realizaba el truco de ser encerrado en una caja de cristal llena de agua, frente a una multitud de espectadores a metros de altura. Ocurrió en las afueras del teatro de Nueva Jersey, con el objetivo de publicitar el espectáculo del mago internacionalmente famoso Chris Aniel, que tendría lugar ese mismo día en dicho teatro. Spencer fue esposado y encadenado, e introducido dentro de la caja de cristal, seguidamente, fue levantado con la ayuda de una grúa. Además, se le dieron varias vueltas para desorientarlo. Conforme pasaba el tiempo, se hacía evidente de que el mago estaba en peligro, e inmediatamente los organizadores se apresuraron a bajar la caja y a liberar al mago que se agitaba en medio del pánico. Una vez liberado tuvo que ser llevado directamente al hospital, pese a que este truco lo había practicado más de 100 veces de manera exitosa. Un mago llamado Panzawell, fue invitado a un programa de televisión matutino, y cometió uno de los peores errores que puede tener un ilusionista, fallar en el intento. En plena transmisión en vivo, invitó a la conductora a participar de un típico truco de magia, para darle más credibilidad al acto, el ilusionista probó el truco en sí mismo, y todo salió de acuerdo a lo planeado. Hasta este punto, todo iba muy bien, sin embargo, cuando el turno fue de la conductora, nada salió tan bien que digamos, de hecho, la conductora terminó con espantosos gritos de dolor, producto de la gran herida que le provocó el cuchillo, la mujer, habría elegido la bolsa equivocada, y se cortó la mano ante la mirada atónita del mago, obviamente, debieron abandonar el estudio, y minutos más tarde se los pudo ver juntos, en una imagen que compartieron en Facebook. También con la intención de homenajear al gran Houdini, el mago Joseph Burrus de tan solo 32 años de edad, organizó un espectáculo la noche de Halloween del año 1992. La idea era colocarlo esposado y con correas dentro de un ataúd de plástico y vidrio, que recibiría toneladas de tierra y cemento dentro de un pozo, y tendría que arreglárselas para escapar de todo eso. Por supuesto, esto no funcionó, ya que el peso del cemento terminó rompiendo la caja y sofocando al mago hasta morir. Coincidentemente, Houdini también murió una noche de Halloween. Los espectáculos con grandes cuchillos y machetes, son uno de los trucos más populares de los artistas de la calle. En este vídeo podemos ver a un mago ante la mirada de decenas de personas, mientras pida a una persona del público que le ayuda a lanzar una llamarada. En ese punto, a mi parecer el mago debería haber optado por improvisar el truco, ya que la mujer no es tan buena lanzando el objeto. Sin embargo, el mago pide que esta vez le lance el cuchillo mientras hace un poco de teatro. Al momento que la mujer lanza el cuchillo, el mago no alcanza a tomarlo del mango, y claramente se puede apreciar la cortada que le provoca, ante la mirada preocupante de la audiencia. Esto nos enseña a que por ningún motivo, se debe involucrar al público en cuanto a la manipulación de objetos cortantes se tratase, de lo contrario, puedes terminar como este mago, con una gran cortada en las manos. Esto ocurrió durante una transmisión de televisión abierta en Bolivia, en donde el mago Bayron, uno de los magos más conocidos de Bolivia, intenta hacer un truco de magia en vivo. El truco es simple, de los tres vasos que están sobre la mesa, uno de ellos tiene una especie de clavo, en el cual el mago debe aplastar con fuerza dos de esos vasos, obviamente, dejando el vaso con el filudo clavo intacto. Durante la ejecución del truco de magia, los cálculos parecen fallarle a este mago, ya que la rutina le sale desastrozamente mal, y el clavo termina atravesando su mano. Pese a todo, el mago intenta disfimular su dolor, aunque la sangre que chorrea por su mano, delata lo mal que salió este truco. Bueno chicos hemos llegado al final de este top, si te gustó este vídeo por favor dale like y compártelo con todos tus amigos, si es la primera vez que miras uno de mis vídeos, por favor suscríbete, te lo agradezco.